Hola amigos, hoy vamos a cantar una canción que se llama Tortillitas de Maíz. Mientras cantemos esta canción, vamos a hacer este ritmo con nuestras manos. Vamos a pretender que estamos haciendo tortillas. ¿Listos? Tortillitas de maíz para mamá que está feliz. Tortillitas de jamón para papá que está enojón. Tortillitas de manteca para mamá que está contenta. Tortillitas de anís para papá que está feliz. Ya está nuestra tortilla. Vamos a cocinarla y a comerla. Tortilla deliciosa. Pueden cantar esta canción todas las veces que quieran hasta que hagan muchas tortillas. ¿Cuántas tortillas vas a hacer tú? Espero y disfruten. Adiós.